Es tiempo de la información para empezar el día miércoles 21 de febrero con Meganoticias Nogales. Llega primer material para proceso electoral. Dos de los cuerpos sin vida localizados por colectivo ya fueron identificados. Lesionan a golpes a joven estudiante de Conalep. Reportan de Estados Unidos a hermanos acusados de homicidio. Requieren de más apoyo en escuelas rurales. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias Nogales. Gracias. 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 Gracias.